Las direcciones de protección civil, desarrollo social y de igual forma salud pública municipal se están llevando a cabo las brigadas Contigo, en las cuales consiste, a la fecha se han visitado 12 colonias, en las cuales se han realizado algunos apoyos de ropa, sobre todo llevar desayunos calientes, también cenas en su momento. Y te comento que ha sido, o así hemos recibido la indicación del señor presidente también, de continuar y más en esta época invernal que ha agudizado a partir de ayer y hoy las bajas temperaturas. Se siguen realizando las brigadas Contigo. Reitero, es un trabajo en conjunto que están realizando DIF municipal con las demás direcciones del municipio y en las cuales continuamos todos estos días en brigadas, ya sea en la mañana y en la brigada nocturna también que está realizando. Te comento que ahorita, en días pasados, prácticamente el día de ayer, tuvimos 11 personas en albergue, de las cuales prácticamente son la mayoría indigentes, que nos reporta a través también de protección civil y las cuales estamos atendiendo en el albergue. La idea es atenderlo y sobre todo el albergue está abierto a las 24 horas del día para que también a través de este importante canal podamos hacer un llamado para que quienes en su momento detecten alguna persona en calle más en estos días de temperatura agudas, frías, nos lo puedan hacer en este caso el reporte y sobre todo nosotros atendemos el tema de indigencia, así recibimos la indicación del señor presidente. Mira, son indigentes que en su mayoría ayer son personas que están de paso aquí en Durango, te comento que son 5 que están de Ciudad Juárez, 4 que están de la zona indígena de Guajolota, un señor de Montes de Oca y el resto son personas de aquí en Durango.